Nada justifica la corrupción Votar o defender a quienes incurren en alguna de estas formas de corrupción es el aporte seguro a la destrucción del bien común por Luis Bernardo Vélez En un país como el nuestro con una larga y variada historia de corrupción podemos correr el riesgo gigante de pensar que existe una corrupción buena y una mala es decir, que hay motivos que justifican ciertos actos corruptos y que merecen ser tolerados nada más lejano de la realidad que esta nefasta idea y nada más perjudicial para la sociedad que esto haga carrera expresiones tales como todos roban, el que roba para ayudar a los pobres que robe pero que haga rebuscamos la corrupción a sus justas proporciones y otras más que circulan en conversaciones con cierta resignación son el síntoma de un problema sobre el que debemos tomar medidas urgentemente y de modo decidido lo primero es identificar cierto itinerario que corre el político corrupto y que no siempre tiene que ver solo con dineros sino también con mentiras y simulaciones y alianzas para llegar al poder y mantenerse en él sobre esto no debemos tener ninguna concesión ni tolerancia y por el contrario si se deben encender las alarmas y el control cuando aparezcan algunas de las siguientes prácticas promesas de campaña que son imposibles de cumplir por falta de recursos y competencias administrativas financiación de campañas con dineros ilícitos o blanqueados hacer alianzas o recibir apoyo de otros políticos investigados o cuestionados públicamente diseñar campañas de desprestigio de los contrincantes por medio de montajes y calumnias perseguir e infiltrar a los contradictores y opositores políticos utilizar los recursos públicos para financiar campañas directas o indirectamente cooptar los organismos electorales y el control para manipular resultados criminalizar con el discurso a la oposición o a las otras ramas del poder contratar a dedo a familiares o amigos crear empresas ficticias para hacerles contratos decir repetidamente que los corruptos son los otros a quienes les están quitando el control discurso redentor nombrar personal no idóneo profesionalmente o visiblemente incompetente y sin experiencia pero fieles y obedientes entre otras muchas más que no nombro por cuestión de espacio acá he mencionado parte de ese itinerario pero la lista es mucho más larga llamo la atención principalmente sobre el hecho de tener a pasar por alto algunas de estas conductas y sobre todo por creer que hacen parte de lo que es normal en la política esta tolerancia nos hace de alguna manera cómplices votar o defender a quienes incurren en alguna de estas formas de corrupción es el aporte seguro a la destrucción del bien común justificar la corrupción en cualquiera de sus formas o tamaños es sepultar de una vez por todas nuestro presente y el futuro de las nuevas generaciones sobre esto no hay dudas y por el contrario la tentación de justificar o de ser indiferentes es muy alta si permitimos que los corruptos se vistan de redentores y nos hablen dulcemente prometiendo falsa justicia social ahí sí que nos aseguraremos 100 años más de soledad